Continúa la presentación de evidencias documentales en el caso contra el expresidente Alfonso Portillo en un proceso de lavado de dinero y peculado en el crédito hipotecario nacional por 120 millones de quetzales. Los investigadores presentaron 32 cajas con nuevas evidencias en contra del exmandatario, lo que prolongaría aún más el proceso y la sentencia. Se esperaba que Portillo fuera condenado o absuelto antes del descanso de Semana Santa. Sin embargo, ante el nuevo retraso pasará el azueto sin que se conozca el futuro legal de Portillo.